El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara solicitará en el próximo Pleno Ordinario que el consistorio autorice a que los grupos políticos municipales puedan destinar su dotación económica a cualquier asociación de afectados por el coronavirus o proyectos sociales de ayuda. Asimismo solicitarán que se suspendan las ayudas o subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales, fundaciones, asociaciones o cualquier entidad privada que no tenga por objeto directo la ayuda a los afectados por el coronavirus o la creación de empleo. Dichas partidas deberían transferirse a las finalidades de lucha contra el coronavirus y sus consecuencias económicas. Su portavoz destacaba que ante una crisis excepcional los grupos políticos deben adoptar medidas excepcionales. En este drama los políticos, nosotros y los partidos tenemos que estar a la altura, a la altura de estas circunstancias excepcionales que tenemos y para ello hemos de aportar medidas urgentes, también excepcionales. Ser ejemplares es lo que toca ahora, arrimar el hombro. Gracias. Gracias.